Tati, abogado, si te niegan la visa U, ¿es verdad que te ponen en deportación? Tati, hasta ahorita yo creo que he hecho miles de visas U y nunca he visto, bueno, me han negado muy pocas, casi las hemos ganado todas afortunadamente porque hacemos un estudio minucioso del caso antes de ingresar la solicitud para ver que realmente sea elegible. Pero a veces se encuentran que la persona tiene algunos factores de inelegibilidad, que a veces se puede pedir perdón, pero a veces inmigración dice, aunque me haya pedido el perdón no se lo voy a dar, el crimen o el problema que tuvo es muy grave, no lo vamos a perdonar y lo niegan. Y hasta ahorita no he visto que pongan en procedimientos de deportación a ninguno. Bajo esta administración todo es probable, entonces mi recomendación, como siempre les he dicho, pidan dos opiniones, no vayan con el primer abogado y menos con notario llena papeles o para legal que le diga que esa persona trabaja con abogados y sabe, vaya con dos abogados y dígale abogado, abogada, en su opinión, ¿tiene validez, tiene peso esta solicitud de visa U antes de gastar su dinero? Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.